Me cuesta mucho entender cómo seguimos como especie de los argentinos. Esto es una mezcla ahora de Cha Cha Cha, de Pedro Casero, de su mejor momento, y aquel programa del inolvidable Juan Castro, ¿no? ¡Eh! ¡Caos en la ciudad! Te sumo como dato a tu teoría en el show, justamente ellos programas eran en el América de Eurnequía. Exactamente, ni más ni menos. Bueno, bueno, para Jorge, ¿cómo anda, Sale? ¿Cómo estamos? ¿Agotada? Para Jorge igual gana masa, ¿no? Masa burro. ¡Estoy agotada! ¡Taconeando! Sí, no, está cambiando el escenario. Está todo muy voluble. ¿En serio? Está todo muy voluble. ¡Ah, te queda rápido, ¿no? Ha cambiado el escenario. Sí. Me parece que es el momento de un neomenem. Sí, sí. Ajá, mirá. Este es el escenario 1989. Sí, sí. Ahora... Por ahí, Javier y el peronismo tengan un destino común. Sí, el problema de lo de Milley es que realmente el cómo, el todo, es realmente peligroso, ¿no es cierto? En cuanto a lo que expresa, pero lo peligroso es que hay gente que cree que eso es imposible y viable de hacerlo, ¿no es cierto? Con cosas de barbaridad, que yo hablo del CONICET. Una cosa es criticar cosas que puedan pasar en el CONICET y otra cosa es decir, esto lo vamos a cerrar, ¿no es cierto? Es decir, la solución de la Argentina no es cerrar cosas, sino hacerlas funcionar como corresponde a las collas. Yo lo que valoro mucho de todos los candidatos, de los que lo hacen, es plantear lo que van a hacer. Sí, sí, sí. Porque el problema que tuvimos históricamente en la política argentina es que nadie plantea... Menem, ¿qué decías? Y si yo les contaba lo que iba a hacer, nadie me votaba. La revolución productiva, ¿se acuerdan? Entonces, esto de no escuchar a Massa en lo que propone Patricia Bullrich, que la verdad es que muchas cuestiones concretas no hay, yo le puedo decir, bueno, Milley, me puede gustar o no que sea reconocido, pero me lo dice. Por supuesto, eso es una cualidad. Cuando vos anexas lo que dices, y mirá, esto es peligroso, junto con algunas cosas que se están escuchando de periodistas y demás que son muy peligrosas. Muy peligrosas, muy peligrosas en cuanto a la libertad y el ejercicio, precisamente, además, absolutamente antinómica del tema del libertario, ¿no? Lo quiero marcar esto, ¿no? Unas cosas que se vienen escuchando y creo que va a haber algún pronunciamiento de alguna entidad periodística sobre esto, ¿no? Por eso digo, lo quiero marcar esto, Manuel, en atención, precisamente a lo que viene diciendo Milley, que es lo que dice él, piensa hacer. Con cosas que además que son, van contra la constitución, el Banco Central no se puede cerrar si no se modifica la constitución, y otras cosas que si no hay legislación, no se puede gobernar, si por previsito no podés gobernar, ¿no es cierto? Eso está claro. Más allá que después, las críticas que él hace al sistema político, por supuesto que son justas, ¿no es cierto? Yo quiero marcar estas dos diferencias, porque esta es la exigencia de lo que viene para que sea factible, ¿no? Sí, sí, se vienen tiempos de cambio, claramente se vienen tiempos de cambio, que es lo que votó la gente, sea por Milley o sea por Bullrich, no digo Massa porque claramente no está a la vista que haya ningún... Disminuyen las chances minuto en minuto, ¿no? Bueno, a mí me cuesta hacer una lectura. ¿Por qué? Yo ayer escuché una discusión... ¿Vos decís que Massa tiene alguna chance de entrar a un DASH? Bueno, sacaron un cuarto de los votos con Grabois y él y en una situación... ¿Y vos creés que todo...? Lo que pasa es que yo no creo que todos los... No sé. No hago análisis político específicamente, lo mío es más económico, pero digo, después de tantos años de ser periodista en la Argentina, uno tiene un seminario acelerado de todo, ¿no? Yo no sé si todos los votos de Grabois van a ir a Massa. Sí, sí. Yo ayer... Para mí van a ir a la izquierda. Sí, sí, sí. Puede ser. En mi opinión. Sí, 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 puede ser. En mi opinión. Y me parece importante, aunque muy tardía, muy tardía, la foto de hoy de Juntos Todos Juntos. Sí, lo de Juntos de la Reta es una tragedia muy mala. ¿No? Digo, me parece que ahí... Pero ahí con esa foto recogen el guante de que se mandaron una macana grosera. Yo no creo que los de la Reta vayan todos a Pato Bullrich, tampoco. No, claro. Todos los votos de la Reta vayan. Claro, claro, totalmente. Yo ya escuché a varios. Para mí es un escenario absolutamente imprevisible. Muy complicado. Y no sé si lo vivimos en otra... No, no, no. No, tal vez en la elección del 2003, que después se bajó Menem, tal vez ahí uno no sabía qué podía pasar. Menem Kirchner. Menem Neistor. Menem Kirchner, López Murphy y... Que quedaron Menem y Kirchner, Menem se bajó. Esa era otra época, pero donde el cambio de sentido común de la sociedad era hacia el progresismo, la izquierda, derechos humanos, esa agenda, Kirchner lo interpretó y condujo con un 22%, condujo a la sociedad. Hoy estamos en el otro lado. Hoy estamos, 20 años después. ¿Vos pensás que hace 20 años vino Fidel Castro y dio un discurso en las escalinatas de la U. Y Chávez también un programa. De la Universidad de Derecho. Bueno, Chávez hasta lo condecoramos, creo. Chávez es una de los presidentes. En la Universidad de La Plata pasó eso con Chávez, de periodismo de La Plata. Una histórica institucional. La moda es todo lo contrario y hay que ver ahora quiénes van a suceder. ¿Dónde va a mojar la media luna usted? Con alguno. Ahora, hay cosas muy significativas. Yo les recomiendo por eso todo. Ver una nota muy buena que hizo Martín Ciccioli, que nosotros tuvimos, porque él hizo una nota muy buena, el día de la votación fue a Villa Azul. A lo mejor nos sacó nota, Villa Azul fue aquel lugar que fue encuarentenado, porque habían aparecido la villa aquella. En Travella de Quilmes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ahí hay gente que es de Quilmes, pero vota en Avellaneda, y gente que es de Avellaneda, pero vota en Quilmes según lo que le den o no. Entonces él hizo un desastre de gente, lamentablemente, que vive... ¿En un limbo? En un limbo, en una gran marginalidad. Todos votaban a mi ley. Así, mira, a mí, ¿qué te dio? A mí, sí, Mayra Mendoza me prometió chapas y me prometió cosas, pero me dio un kit, nada más. Pero Ferrares sí me prometió una bicicleta para mi hijo y me la dio. ¿No? Entonces uno... ¿Y a quién vota? A mi ley. Seguramente a lo mejor para el intendente votaron a cada una de las culturas. Probablemente, sí, sí. Tú digo, es como dicen embajados, estamos en un cambio de paradigma fenomenal donde la gente se atoró de eso. Qué interesante que la víctima del populismo, que es el pobre o el que menos tiene, que ya dentro del cuarto oscuro haga lo que se le canta. Totalmente. Que eso tal vez no lo veníamos viendo. No. Porque han hecho con ellos lo que se les cantaron. Claro, claro, claro. Los políticos han hecho lo que se les cantaron con ellos, con su vulnerabilidad y se acabó. La gente... Me parece, ¿no? Que esto lo que demuestra es que todo tiene un límite. Sí, sí, hay un fin de ciclo. El no llegar a fin de mes, ojo que también tiene un límite. Sí, sí, sí. Totalmente. Sí, sí. Totalmente, que me parece que es lo que estamos viendo también. Claro, 7.85 el dólar blue hoy. Por arriba de 800 pesos, como vos muy bien señalabas. En muchas plazas de las provincias. No está. Bueno. Bueno. Ahora el ministro... A ver, el ministro ahora es Michel. Cambiamos de M. Bueno, estamos todos locos, muchachos. Bueno. Yo por eso... Es muy interesante. Los dos artículos periodísticos más interesantes de hoy es uno que escribió temprano Joaquín Morales Solá y otro que escribió ahora recién Ignacio Ortega. Son los dos... El hombre feliz. Sí, sí. Son los dos que muestran... Y agotado, el hombre feliz y agotado. El de Joaquín muestra todo hasta hoy a las 10 de la mañana y el de Ignacio muestra, con datos que ayer compartía con nosotros, la evolución de estas horas. Es una cosa muy importante. Gracias Nelson, gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? De una crisis. ¿Todo bien vos? Sí. Muy bien, muy bien. Ese es el vértigo de la crisis, ¿viste? Buena vibra en un día nefasto, ¿no? Sí, acá no, no. La verdad que estamos a pura seriedad analizando lo que pasa porque la verdad que... Sí, sí. Yo no dejo de ser serio, pero sí trato de decir, bueno, esta gente muchas veces se nutre del desánimo de la gente para subsistir o para mantenerse y generar un estatus quo. Yo lo que digo es, bueno, más se tiene que hacer cargo. El presidente de la nación, ¿dónde está? ¿Dónde está Cristina Fernández de Kirchner? ¿Dónde están? Porque si ante cualquier pavada la mandaban a Cerrutia decir que no pasa nada con el doble, que son especuladores, que el almacenero de la esquina es un bárbaro, bueno, salía ahora a decir algo. ¿Qué se me parece? Creo que lo más razonable lo dijo Valdés, pero no lo dijo porque lo planteara en términos patrióticos, sino por una cuestión de conveniencia partidaria, que es que se tiene que ir más al Ministerio de Economía. La verdad, la gestión de más ha sido nefasta. Lo de Valdés es un mensaje que huele a que viene desde el Vaticano. ¿Opa? ¿Desde el Vaticano? No, ahí perdió un poco, ahí perdió un poco. Embajador Valdés, perdió, ¿eh? Se rompieron. No se ha pronunciado el Papa Francisco todavía. No, pero ese puente... ¿De qué? Ese puente se rompió, ¿no? Ah, ese puente se rompió. Sí, sí, yo tengo la misma información. Ese puente se rompió. Pero de todas maneras, que Valdés diga eso, embajador, es muy fuerte para masa. Es muy fuerte para masa. Moria Callan salió a decir que ella, esto le viene bien porque vende sus dólares y con eso tiene más peso. Sí, claro, sí, claro. No, tremendo, tremendo. La suegra lo ayuda. ¿Vieron el tuit de Moria que le responde a Marcelo Oppen, el empresario? Sí. El empresario Marcelo Oppen dice algo así como, bueno, el kirchnerismo está liquidado, pero Masa no, Masa no, dice, lo voy a leer textual, lo voy a leer textual porque es espectacular porque habla de, ya está desatado. No, estamos de última. Yo no daría por muerto a Masa, dice Marcelo Oppen, al que sí daría por finiquitado es al kirchnerismo y pone una foto así como de alguien que está finiquitado y le responde Moria Callan. No, ese es necesario. Mami Mo. Mami Mo. Mami Mo responde. Sí. Banco. Banco. Mami Mo. Ministro. Claro, ministro, lo banco a Masa, lo banco, pero el kirchnerismo no. Ministro, ya desató a su familia. Finalmente va a echar a los ñoques de la cámbora, ¿no? Bueno, totalmente, cuando lo diga, ¿vieron? Vieron que yo no. Hola. Bueno. Hola. ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Desde dónde habla? De dentro de una lata. Yo debo decir esto, ¿no? De una lata de atún. Totalmente. Hay que reconocerme a Alberto Fernández. Bueno, el logro más importante de Alberto Fernández es la destrucción del kirchnerismo. El kirchnerismo. Épico. Bueno, pero ¿y no le restemos crédito? No, tampoco a Masa. Hacer tan pelota a la economía. Un equipazo. Duplicó. En un año duplicó. Totalmente. No, 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 reímos. No queremos cortar las venas. Perdimos nosotros. No se rían, ¿eh? Somos 30% más pobres en dos días. Impresionante. Un récord. Miren que me voy y queda el chivo Rossi, ¿eh? Sí, sí, claro. Que candidato. Eso es cierto. Tristemente cierto. Bueno. Pero el silencio del gobierno es una cosa impresionante. Y ahí iría usted el equipo del gabinete económico, ¿no? Lo manda Michel a hablar. Claro. Sí, un equipazo. Un equipazo. Goleador. Messi. Ahora, ¿y el resto qué está haciendo? Rubistein, por ejemplo. ¿Qué hace? ¿Qué lo tiene haciendo? ¿Café? Hace Zoom con el fondo tratando de... Pensando en la jubilación. ¿Qué manera de regalar un prestigio, cierto prestigio que tenía? Pero no debe haber sido gratis, Nelson. No, por supuesto. Lo único que permite entenderlo, ¿no es cierto? Pero hay que... Hay que decir... Porque además... ¿Te acordás de Nielsen también? Totalmente. Otro que decía, ¿no? Otro. Otro. Embajador de la Revisión. Embajador de la Revisión. Igual. ¿Qué les pasará? ¿No? Sí. Porque era previsible... Más allá de esta catástrofe, era previsible que no iba a poder hacer nada de lo que él pensaba en cuanto... ¿Qué cosa el poder? ¿Qué cosa tremenda? Sí, el poder, la plata... Debe haber algo de ego, de mesumo e intento quedar con alguna marca en la historia. Sí, qué marca. Sí, ese es raro. ¿Y dónde está el ministro ahora? Que no se lo vea, en serio, no se sabe el paradero. ¿Cuándo viaja a Washington? Ponele que mañana o... ¿Sí? ¿Estás seguro que va a viajar? ¿Ya tiene el pasaje? ¿Vamos a hacer como la otra vez? Porque este fin de semana era que iba a lanzar una batería de medidas. Sí, no, el que pasó. No, el que pasó. Ah, ya pasó. El que pasó, 50. El sábado. ¿Ya cambió las millas? ¿Tiene los pasajes? Sí. Y este es el Día del Niño, tiene que festejar con Toto. Claro. Para primavera. ¿Qué va? ¿En el avión presidencial va? En el... No, no. No, no. No, está hecho bosta. ¿Qué va en la... Es una lata. Una low cost. En Schittsman. Voy a ver, voy a ver. La verdad es que... Y va con toda la... Además, va a conseguir esto para devolver la plata, digamos, al fondo antino. Pero no tenía todo arreglado con el fondo. Yo ya me perdí. No estaba todo arreglado. La viene pateando la pateando. Ahora, el miércoles que viene se reúne el fondo para resolver. ¿Usted va a ir antes o después de eso? Esperá, presidente. Apareció el presidente. ¿Cómo le va, presidente? Muy bien, muy bien. Está de parabien. Está feliz. Está en un cumple, ¿no? Estuve en Paraguay con Santi Peña. ¿Cómo le fue? Con Santi. Un gran amigo que ahora acaba de asumir. Sí, sí. Lo tocó mucho, me pareció. Sí, sí. Como que estaba medio incómodo. No tiene que ir. El protocolo, presidente. Es un chico joven, le transmití la buena vibra, la energía. Sí, pero la inflación en Paraguay, 5% anual. 5% anual. Y porque hacen las cosas bien. Ahí hacen las cosas bien. Claro, claro. No hay tanta presión impositiva. Se dieron cuenta. Se dieron cuenta. Usted debe haber aprendido, ¿no? Vuelan las inversiones, todo. No, no le iba a pedirle plata, ¿no? No, no, no. No, no. ¿No? ¿Qué fue a hacer en términos personales usted, Paraguay? Un canje de hotel. Una historia de Instagram. Tiene muchos amigos y amigas en Paraguay. Sí, sí. Tiene un amigo que tiene ahí mucho trabajo en Paraguay. ¿Cómo? Está el amigo de Macri, que es Cartés. Ojo. Claro, sí. Que ese dicen que es el verdadero presidente. Y escúcheme, y acá a la vuelta, ¿cómo? Está hoy, tuvo reuniones con... Muestra los dientes. Escúcheme. Muestra los dientes. Tuvo reuniones con ministros, secretarios, analizando la reunión. Convocó a economistas importantes referentes del mercado. Fueron un cumple. Ah, ya fue todo. Quedan cuatro meses de gobierno. Quedan cuatro meses. Bueno. Se tendrán que hacer cargo los... ¿Cómo? ¿Qué opinan? 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 Si hay helicópteros, ¿usted? Claro, claro. Igual, para no hacer nada es un montón de tiempo, cuatro meses, ¿eh? Se va a aburrir. Es un montón, ¿no? Es un montón. Sí, sí. No, y tiene los viajes de despedida. Ah, la gira. La gira chanchalera. ¿Cómo la chanchalera? Tenemos que ir a... Tiene la gira de los chanchalera, ¿no? Tengo que ir a saludar a mi amigo Pedro Sánchez. Claro, claro. A mi amigo Macron. Para más, un Zoom. Más barato. Petro, Petro. Petro también. Boric no está muy amigo mío, no. No, últimamente no. Biden, sí, Biden. Muy flojito, Boric. Todo también. Muy flojito. Biden. Lula. La Calle Pau también, más allá que... ¿Va a llevar la guitarrita para tocarles a los presidentes que visite? Dicen que viajando se fortalece el corazón. No, por eso no está. Porque andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que hasta pronto suceda. ¿Se acuerdan cuando se puso a tocar la guitarrita en un acto? Sí, sí. En un acto creo que Merlo fue. Sí, sí, es tremendo. Es espectacular. Me acuerdo de la tajada del penal. ¿Se acuerdan de una tajada, no? Que era una cosa tremenda en la playa. Veníamos de la playa. No, no, no. No, 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 no. Veníamos de la playa. Se le metieron gol. Se sacó la guitarrita. Se tiró con el tránsito. Y todos dicen, ¿por qué el fenómeno Milley? Igual. Increíble. ¿Sabe qué? Causa, consecuencia. A una acción hay una reacción. Es así. Le quería preguntar. ¿Usted tiene... Mire, usted tiene... Lo bueno es que esto fue con el aval del CONICET. Sí, sí. De intelectuales como Beatriz Arlo. Gobierno científico. Grandes periodistas. Grandes, grandes, sí, sí. Tiene dos coincidencias que me gustaría escuchar su reflexión. La primera le gusta cantar, como Mauricio Macri que cantaba. Sí. Y la segunda, con Milley, que usted tiene en común, que le gustan los perros. Él habla de sus maestinas todo el tiempo y usted habla de Dylan. ¿De Dylan y de Proser? Sí. Se peleaban en la cuarentena. Le pusieron el nombre de los Simpsons. ¿Se dan cuenta? A Proser le pusieron como el perro. Huesos. No, ¿no viste el capítulo en el que aparece un perro que termina fumando con los policías? Y al hijo de Dylan le puso Blue, como el Lola. No, Blue. Es ecotiza. Y después dice, ¿en vos qué llega a Milley? Sí, claro. Ahora, presidente, yo... Miraron mucho de la cuerda. Yo la duda que tengo es qué va a ser... ¿A qué se va a dedicar a partir del 11 de diciembre? ¿Qué va a ser? Te voy a reconvertir. ¿En qué? ¿En qué? No. Vuelve al Instagram como yo al dulce de leche, ¿no? Sí, vuelve al Instagram como yo al dulce de leche. Sí, varias plataformas. Sí. Me dedicaré a dar conferencias. Claro, claro. Porque no creo que consiga una embajada, ¿eh? No, pero con Martín Guzmán podemos armar un emprendimiento, dar conferencias por el mundo. Claro, claro. Una charlita. Y contar por qué. Lo que hizo Massa, lo que hizo Massa. Lo mal que hizo Massa. Y por qué Cristina me metió tantos palos en la... Claro, muy bueno. Que me impidieron llevar a cabo mi exitoso... Usted podría ser sinceramente dos. Sinceramente. Dos. Fue la deuda, la pandemia, la guerra, la sequía... ¿Cuál es en la rueda que me metió Cristina? Sí, una Massa. Alfa. 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 Se acuerdan, el de pelote que nos metió Alfa. Totalmente. Mirá, acá Mario Torri en el chat de YouTube, que son más de 3.600. Hola, gracias, ¿eh? Dice, el de los Simpsons también es un coli y se llama Proser, dice. Saludos a todos, ¿no? A Mario Richardi, Mauricio Marín, Silvia Segovia. Tranquilamente nos podría ir peor de lo que nos va, ¿eh? No, pero somos... Tranquilamente. Somos indestructibles. Siempre, siempre, siempre. Somos como los ñoques de la cámpora, indestructibles. Totalmente, totalmente. Bueno. Eso es lo que tiene este país, que es maravilloso. Yo vi todas las crisis, ¿eh? Totalmente. Todas las crisis. Usted lo ve en su hijo, ¿no? Usted lo ve en su hijo, ¿qué es? Está deprimido. Haga ese cargo. Haga ese cargo. Está deprimido, asustado, cagado en las patas. Yo voy a tener que laburar. Claro, qué duro. Llegó el momento. Llegó el momento. Le convertí cenero, ¿eh? Esperá, que llegó el candidato a diputado, mirá cómo estamos. ¿Cómo está? Está con todo, está cada vez peor, está cada vez... Hola, Nelson, ¿qué tal? ¿Cómo está bien? Porque cada vez peor, sí, la situación económica. No, pero cada vez más fuerte, más agresivo, las cosas que dices, es tremendo. Eso te parece a vos. Te va a destruir todo. Se ríe, es que se ríe. Y más despeinado, también, hay que decir, ¿no? Está feliz, está feliz. ¿Qué cosa nueva piensa destruir? Encontró, todavía no. No, digamos, bueno, o sea, digamos, el INADI. Sí, por favor, eso se lo pido yo. Ahí está, el consenso. Te podría de INADI. Se va a obtener fácil, digamos, o sea. No, pero filosóficamente... Qué lástima, no tenemos un pizarrón. Me gustaría un pizarrón con usted preguntarle... Bueno, yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo. Sí, sí, íbamos viendo ministerio por ministerio. Claro, el punteo, ¿no? Ahí está terminando. ¿El conicete está seguro que lo quiere eliminar? Sí, no, cueva de ñosquita. No, que se haga privado. No, no, que vayan a lavar los platos. No, no es así. Científicos, o sea, digamos, a ver qué... A ver en qué anda el conicete, vamos a ver. Sí, sí, sí. Vamos a los grandes proyectos. ¡Oh! La vacuna argentina, ¿dónde está? ¡Mierdas keynesianas! No, bueno, pero el satélite también han inventado, un satélite. Por favor. Sí, sí, sí. ¡Ay, soy Héctor Ricardo García! El satélite es crónico. ¡Ah! ¡Ay, el satélite! No, 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 no. Mirá. Las remeras, las remeras antisol para los niños. Sí, sí. Me manda Jeremías, a ver. A ver. Congresos y reuniones científicas. Sí. Diga. Bueno, o sea, digamos... ¡Ah, y hay mucho, no hay mucho! Así que no, no, no. Tiene que cambiar eso. Página del CONICET. Sí, sí, sí. Congresos y reuniones científicas. Sí, sí. Título. Sí. El ano dilatado de Batman. ¡No! Apuntes para una investigación sobre archivos de odio y borramiento de las disidencias sexo-genéricas. ¡No, no, no, no! Eso es para nada. Autor Facundo Saxe. Vale. Facundo Saxe. Bueno, o sea, digamos... Hay otra. O sea, hay otra. Ah, bueno. Sí, o sea, digamos... Las cosas buenas... ¿Está buscando los papers usted? Claro, hay que buscar las cosas buenas. ¿Qué vamos a hacer en la página del CONICET? A ver, investigaciones. Vamos a... Sí, sí, yo tengo uno. Dale, dale. A ver, Manu, hace tu aporte, dale. Que después lo pones en Twitter y decís fin. Dale, claro. Yo tengo algunos que son absolutamente imperdibles. Pero va a ser que alguien para que los evalúe. Ahora se los paso. Bueno, mientras Manu los busca, yo le quiero preguntar. ¿CONICET los cierra? Sí. Privatizo, va. Privatizo. Se encargue... Bueno, y el Ministerio del Medio Ambiente, que es muy importante, por el cambio climático, el agujero ozono... ¡Ay, qué gran gestión cabandier! El efecto invernadero. Sí, sí, una gestión. Todo eso se va a concentrar en el Ministerio de Capital Humano. De Capital Humano. Sí, y el de la mujer, el de la mujer también va ahí. ¡Se cierra! ¡Ese antro de ñoquis y ñocas! ¡Iñocas! Bueno, ¿y cómo va a ser con las leyes que necesita para... Muy buena. ¿Cómo va a gobernar? ¿Cómo va a gobernar? A ver, con 40 diputados y 8 senadores y ningún gobernador. Ahí le estoy pasando, diputado, ¿eh? ¿Cómo va a gobernar? A ver. Bueno, o sea, digamos, voy a presentar los proyectos el 10 de diciembre. Sí. ¿Y quedarán a consideración de la sociedad? No, pero el que vota es el Congreso. No, no se puede gobernar la consideración eterna tampoco. No, no es una empresa directa, es representativa. Bueno, otros papers del Conicet. Sí, sí. Ría. Viva Perón y el voto femenino. ¿Mirá? Gran investigación. Perfiles de Trump, debates sociológicos sobre el avance ultraconservador en la tierra de la libertad. Caricaturas de Perón en Satiricón. No. No, no, no puede ser verdad. No, no puede ser verdad. No, 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 no. El discurso de odio a los comentarios digitales de un grupo de ultraderecha argentino. No, no puede ser lo de Perón y Satiricón no puede ser. En el culo del mundo, festivales de autogestión y sexualidad en la post-pornografía producida en Argentina. Bueno, estos son los papers. Bueno, esos son sujetos de críticas, hay otros que son muy buenos. Que hagan estos papers, pero que los financie el privado. No, no, pero ¿por qué? O sea, digamos, abrite un OnlyFans. ¿Querés hacer esta investigación? Bueno, pero... Digamos, o sea, abrite un OnlyFans. Se analiza, se analiza. Pedí en redes que te den cafecitos y yo te... Se analiza, se analiza. No, por ejemplo, juntos por el cambio dicen, no hay que cerrar el Conicet, hay que hacer... ¡Tibias palomitas! Hay que hacer un filtro y solo los estudios importantes. Obvio, eso es... Es acordar a Lombardi que quería modernizar la TV Pública, Radio Nacional. ¡Se cierran! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero el paca paca? Claro, claro. Yo quiero paca paca. Simba, ¿cómo se llama? Simba, que te hace... Simba. Alta doctrinador, Simba. Sí, o sea, niño Samba. Simba te dice, votá Cristina. Pero no está Cristina, votá el igual. ¡Vas a ir pupilo a la escuela, niño Samba! ¡Yoki! ¿Y cómo va a comunicar las acciones del gobierno si usted llega a la presidencia? A su tierra, se demuele. ¡Qué pinamitar! ¿Vos te crees que no va a haber consenso? ¡Sí! Por ejemplo, ¿los programas de la TV Pública no le gusta a ninguno? Claro. Hay gran seguidor del programa de Cocosil. Ningún informativo, nada va a dejar. Bueno, si... Un informativo más con una mirada más mundial. Bueno, para Radio Nacional, sí, la dejaron. Claro, claro. ¿Para qué? Para contar las cosas que pasan. Y porque tiene muchas repetidoras en distintos lugares del país. Como Rivadavia. Ya tenemos Rivadavia. ¡Varios antros de ñoquis en todo el país! ¡Se cierran! El señor Subirat sabe muy bien de cómo dejan Radio Nacional. No sé si no asiente. ¡Vio que está! ¡Es como la injusticia! Está en todos lados, ¿viste? Me di vuelta, estaba. Tía Palomita. Muy bien. La tía Palomita. Es muy bueno. ¿Vio, Javier, que hoy en muchas carnicerías, por ejemplo, muchos negocios ya vendían en dólares? Sí, sí, claro, efectivamente, sí. Sí, sí. Cinco dólares el kilo de asado. Sí, sí, claro. Esa moneda que adoptó el argentino. Claro. Desde la época de mi abuelita, más o menos. Bueno, y ya apareció el economista, el... Sí, el dolarizador, ¿no? El dolarizador, digamos. El dolarizador, digamos. El dolarizador, que se suma como, bueno, el apoyo, si se quiere, técnico al tema de la dolarización. Correcto. Se suma formalmente. Formalmente. Totalmente. Y ya dijo con quién va a reunirse con el fondo, ¿no? Con Carlos Rodríguez, Roque Fernández y uno más, ¿no? Claro, que es todo el SEMA, ¿no? El SEMA, exactamente, así que ya tiene el equipo. Quienes fueron el segundo equipo, recordemos, del gobierno de Menem. Hoy va a estar en A los Voces con Patricia Bullrich, ¿eh? Y no se sabe si va a dar masa o no. Así que, buen momento, buen momento. ¿Qué le diría masa a usted, Javier? O sea, digamos... Tiene una relación con masa. Digamos que haga lo que tenga que hacer. Claro, claro. Y pero el dólar sigue subiendo. Bueno, hoy le echaron la culpa a usted, ¿vio? Sí, sí. Sebastián Galmarini le echó la culpa a usted. Sí, sí, sí. Se lo voy a leer para que usted reaccione en vivo. Esto es como un Twitch. Sí, sí. ¿Viste? Reacciona en vivo, Javier Milei. Sí, sí, sí. Totalmente. Vamos a leerle el tweet. Acá pregunta... No es tan difícil de comprender. Sí, sí. Muchos argentinos eligieron... No, esto es muy fuerte. A ver. ¿Qué? ¿Qué eligieron? Eligieron al dólar a 10.000 pesos. ¿Qué eligieron? Sí. ¿Estás editando? No, estoy buscando porque cuando entras en Twitter, te abres, te perdes, digamos. Sí, sí. Porque dicen, muchos argentinos eligieron al dólar a 10.000 pesos. Sí, sí, sí. Aumentos... Sí, más tacón por media media. De 35% de... Bueno, mientras tanto, preguntan a algunos sociales, ¿qué haría con aerolíneas, por ejemplo? Se privatiza. Claro. ¿No quieren una opción tan radical? Digamos, o sea, ¿se la dejamos a los empleados si ellos dicen que son tan eficientes? No es tan difícil de comprender, muchos argentinos eligieron el dólar a 10.000 pesos. Las tarifas multiplicadas por 15, desempleo en 25%, con despidos masivos del Estado y el industricidio de pymes y comercios. Háganse cargo, dilema sencillo, Sergio Massa o la locura de Javier Milen. No, pensé que estaba haciendo una descripción de la gestión de Sergio Massa. Sí, hay que decirle... Pymesidio. Tanto él como el vasco de Mendicurren. Hay que decirle a Galmarini que si con eso piensa en el voto... Gracias. Está equivocado. ¿Me podés seguir tuiteando, Galmarini? No hace más. No hace más. Yo le quiero preguntar. Eso lo favoriste, eso lo favoriste. ¿Sabés la cantidad de gente que quiere ver empobrecida a la familia Galmarini? Sí, sí. O sea, digamos, ¡ETERNOS VIVIDORES DEL ESTADO! ¿Pero por qué gritas? ¿De qué estamos hablando? Porque eso es la bronca que representa a mucha gente. Porque yo grito por los que no pueden gritar. Qué bueno. Por los que le gritan al televisor o a la radio. Qué momento, qué momento. Yo le quería preguntar si ahora que está con el triunfo, está más tranquilo, si le sigue generando algo, ver la lechuza ahí. No, no. Vio que no tiene ninguna influencia la lechuza, que era una idea suya. La tiene acá en la mesa y la tiene en el micrófono. O sea, digamos, la lechuza fue el animal que acompañó todas las noches en esta emisora al DIPI. Claro, claro. Y le dio suerte para ganar en la matanza. Se sacó la perseguida. Muy bien, muy bien. Es una voltereta. Es una voltereta. ¿Cómo está el DIPI? Ojo con el DIPI en la matanza. El DIPI dice que va a ganar, ¿no? Ojo con el DIPI en la matanza. Ojo con la ola ganadora, ¿eh? Cuando se produce, ojo, ¿eh? Tiembla la casa. Bueno, por ejemplo, ¿usted como presidente va a dar conferencia de prensa? Muy buena pregunta. Bueno, sí. Digamos, una vez por semana. Mira, qué bueno. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿y con el suelo lo va a donar también? Sí, sí. ¿Y no se va a enojar si le preguntamos fuerte? No. ¿La asegura? ¿Eso es enojado? No, no. Sí, a veces sí. A veces sí. No, no. Porque en estas horas se está despotricando contra muchos periodistas con nombre y apellido. No contra nosotros, claramente. Pero vamos a informar. El caso particular fue Pampita, que digamos, o sea, ya sabemos a quién responde. A García Moritán, que me quiso ensuciar. Bueno. Bueno, pero Pampita. Pero no se ponga paranoico, porque la gente que está... ¿Sabes lo que pasa? Te genera nuevos enemigos. No. Antes todo era Cristina Macri, Cristina Macri. Ahora es la lipósito. Te voy a dar nuevas personas para odiar. Claro. Bueno. Usted no tiene que generar el odio. No tiene que poner el odio. Exacto. Permiso, ¿me voy a bañar con lágrimas de progre? No la puede poner en el Ministerio de las Mujeres, esa Pampita. Pero tiene que ser un poco más amigable con las críticas, si usted quiere ser presidente. Tiene que estar expuesto a las críticas. Bueno, muy bien. Sí. Sí. ¿Algo más? No. No. Bueno. Y escucha. ¿Alguna estupidez más para mi colección de estupideces? No. No sé. Agresivo con las mujeres. Mira Macri, ¿usted ahora cómo ve esto? ¿Qué cosa? El panorama de acá. Y bueno, ahora se viene un macrismo de malos modales, ¿no? La campaña de Junto por el Cambio. Si hubiésemos seguido por el camino en 2019. Bueno, su gobierno fracasó. Su gobierno fracasó. La elección de Junto por el Cambio fue mala. Y bueno, ¿qué hacemos ahora? Por eso le digo. Los presidentes no nos preguntan a nosotros. Para hacerse cargo, por ejemplo. Magri es tamileísta. Sí, sí, sí. Pero me parece que... No. No, no es el caso. No. Vio la foto hoy de ahí en el botánico con Patricia y Horacio. Estaban juntos ahí con Patricia y Horacio. Claro. Hacía mucho que no veía algo tan poco natural. Sí, tan poco natural. No, hacía mucho tiempo. Y tan tardío. Se junta porque se junta, se junta porque se junta. No, no, está bien. Se nota acá que no. Que no insulten público al pelado. No, no. No, no, al contrario. Como que, bueno, yo esperaba como más cariño. No, pero no había ni un cafecito ni una media luna. No había en la mesa. Con lo cual estaba diciendo, terminaron la foto y nos vamos. Unos matos. Si hubiera cafecito y media luna, vos, Nelson, te hubieses indignado y hubieses dicho, mirá lo que gastan mientras la gente se muere de agua. La idea de que... No hay nada que te venga bien, Nelson. No, no, a mí no. No hay nada que te venga bien. A la gente que vio eso. No hay nada que te venga bien. Era claro que era una foto. Che, ¿cuándo sacamos la foto y nos vamos? Acá no es cierto. Realmente, sí. Algo hay que darle. Algo hay que darle. ¿Y usted qué va a hacer en la campaña? Vamos a ver. Vamos a ver, porque... Ya fracasé, Nelson, no tengo que participar. Y fracasó, fracasó. Porque ahí lo defiende. No sé para qué te preocupas que yo me meta en la campaña. Y porque a lo mejor le pone el cuerpo a la campaña ahora. Leilo defendió, dijo que usted fracasó por culpa de los otros que estaban alrededor suyo, que fue lo que usted nombró. Empezando por Marquitos Peña, ¿no? Claro, lo nombró usted. Entre otros, ¿no? Claro. Sí, los radicales también. Francisco Cabrera. Bueno, no, no, ya. Por suerte estamos abandonando esa ideología radical que es el cambio, pero no tanto que tengo miedo que me digan de derecha todo eso. Por suerte eso es lo que se trató. Se puso muy contento el domingo, ¿eh? Lustó, Lustó, todos esos ojos. El domingo no le importó tanto que ganara a Miley. ¿A usted le importó que le ganaron a Lustó? Lustó, todos esos manes, todos esos empomados, eso es la alegría más grande. Y Lilita, ¿no? Otra, otra, otra. Bueno. Pero escúcheme. Voy a denunciar a la coña de su mamá. ¡Eh, no! Pero escúcheme. Por eso. Escúcheme. Eso es lo más lindo. Ya está. Ya está. Todo ese alfonsinismo cultural progre. Sí, sí. Bueno. Escúcheme. Si no era por él. Me estoy haciendo más grita. Si no era por ellos, no ganaba, ¿eh? Sí, bueno. Pero eso fue en otra... Bueno, pero en la realidad. Pero hay claro. No hay que olvidarse. Por dónde viene la cosa. Y Horacio no. Que tenemos que dialogar, que el 70%. Acá, acá. Y que viene para el otro lado. Bueno. Sí. Y bueno, bueno. Patricia. Bueno. Qué cosa seria, ¿no? El dirigente, la retista, Federico Di Veneto, que le recomendó a la reta lanzar su campaña diciendo el fin de la grieta. Sí, sí, sí. Ese muchacho se van a acordar siempre de ese muchacho. Se tiene que ir del país. Yo no recuerdo una campaña tan mala, con tantos recursos. Tan equivocada. Con tantas posibilidades. Tan alijada de la gente. Y con tanto pasado reciente a favor. Sería lindo saber. La reta ganó 2021 y se expoderó. Sería lindo dividir la guita que gastaron en el 10% de los votos. A ver cuánto te da por voto. Por voto. Que no salió de esta joda. Pero además con la historia, cuando se conoce la historia. Tampoco le peguemos en el piso. Me parece que Horacio... No, no, yo no pego en el piso. Yo siempre dije que la campaña de la reta era mala y que este sujeto era muy malo. Pero que ese tranquilo... Y esto te reubica. Horacio siempre fue un excelente jefe de gabinete. Claro, pero que ese tranquilo... ¿Te da para eso, hermano? Quédese tranquilo, ingeniero. Mirá como el arraso. No le peguemos en el piso. Pero ingeniero, quédese tranquilo que nosotros le pegábamos cuando la reta ponía plata con otro. Nosotros le pegábamos siempre. Así que no, no esperamos que esté bien en el piso. Así que cuando la reta, digamos, decía, no, voy yo, ojo, que no quiero que esté fulanita. Nosotros le pegábamos. A ver, amplíame eso. No, eso se sabe, es ampliamente conocido. Usted sabe de esto. Bueno, no, me interesa eso. El ángel exterminado. No, la plata que pusieron en la campaña. El ángel exterminado. Nosotros le decíamos, lo decíamos ya cuando estaba en el apogeo. Así que, bueno, estamos tranquilos. Tenemos autoridad moral, ¿eh? Pero ese es el directo que le vendió a la reta que había que terminar con la grieta. Tremendo, tremendo. La grieta. Lanzó la campaña y dice, fin de la grieta. Los argentinos prendieron fuego. Aparte, si hay algo que no quería la gente era que diga eso. Bueno, porque además... Lo único que no tenía que decir. Vos podés decir, vamos a dialogar con todo lo que tiene voluntad de dialogar. Claro. Con el que hicimos no puedo dialogar. Ya está. Entonces vos aclarás. Y creo que la última semana había empezado a golpear la mesa, pero ya está. Bueno, licenciado Rodríguez Larreta, ya está, ya pasó. No, Nelson. Hola, Nelson, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por darme este espacio. Sí, sí. Por favor. Es importante que ampliemos. Sí, sí. Los que ganamos, los que perdimos. Claro, claro. Todos juntos. Claro. Te también apretó, ¿eh? Lo obvio es trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. No, y apretar, y apretar también. Trabajar y trabajar. Y apretar. Sí, como me viste en la foto del afiche. Sí, gracias a la 1. Estaba apretando las tuercas. No me refería a eso precisamente. Eso también es un error. Te cargaron ahí. Claro, claro, sí. O que te tiembla y... No, no seas. Sí, qué barbaridad. Cuando dijo, me tiembla la mano, pero no me va a atender. Pero no me va a atender el pulso. Y por eso me junté con Patricia. Por eso me junté. La valoro. La valoro. Sí, sí. Claro, claro. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Qué tendal que es. Me va a llamar a mi planeta. Totalmente. Totalmente. Es una gran... Me voy a volver a mi planeta. Mabel, ¿cómo está Mabel? ¿Cómo está Mabel? La piden a Mabel. Nelson. Sí. Hoy cacerolazo. ¿Cómo? No. Renuncie, Sergio Massa. Renuncie. Nos está matando de hambre, señor ministro de Economía. Renuncie. Adelante las elecciones. Así no podemos más. Lo lamento. Ahora yo me voy a poner en modo tirapiedra. Tira piedra. Señores ministros. Mabel. Renuncien. Han demostrado que son unos inútiles. No, no. No sirven para nada. Cristina Fernández. Alberto Fernández. Sí, sí, es verdad. Sergio Massa. Axel Kicillof. Solo le dieron al pueblo miedo y pobreza. Sí. Váyanse. Juicio político ya. Epa, epa, qué esfuerzo. Qué esfuerzo. Mabel con todo. Mabel. Pero usted, ¿a quién vota? ¿A Patricia o a Mireille? Hoy estamos con Patricia. ¿Y con Mireille no hoy? No. ¿Quién le dijo que estoy con Mireille? No, le pregunto, le pregunto, le pregunto. No contestó muy así. Está enojada hoy, Mabel, pero más enojada que de costumbre. ¿Quién le dijo que estoy con Mireille? No, pregunto. Mabel, yo le quiero preguntar. Somos pilo de cocker, no pilo loco. Mabel, ¿a quién es el responsable de que Juntos por el Cambio haya sacado nada más que 28 puntos después de haber sacado 41? Ese fue el pelado a la reca. Claro. Él sabía que Patricia medía más. Sí. El pelado a la reca. Sí. ¿Cómo? Pero usted había cerrado filas. Sí, sí. Usted hasta el viernes estaba diciendo no. Ahora sí. Pero antes no. Mabel se acomoda, Mabel se acomoda, claro. No quería ser funcional. Gran política, Mabel, ¿eh? Es sinuoso usted, Belita, también, ¿eh, Mabel? Nos cruzamos de vereda. Belita, ¿eh? Yo soy así. En el 82 decía, vamos las Malvinas y en el 83, viva la democracia. Claro, claro. Es así. Bueno, muy bien. Bueno, Carlos, ¿cómo estás? Como todo el pueblo argentino, ¿no? Totalmente. Yo no soy la única, Belita. Es verdad, Mabel. Hay que reconocer. O nos olvidamos cuando pedíamos que Messi renunciara porque era español, que no sentía la camiseta y no cantaba el himno. Muchos decían eso. Y ahora es el mejor del mundo. Es verdad. Tiene razón. El argentino es Beleta. No todos, no todos. Si ponemos un impuesto a la Beleta acá, pagamos toda la deuda. La deuda externa. No todos, no todos. Totalmente, Mabel, gran idea. No me hagan hablar de los periodistas, ¿eh? No, hable, hable. Todos ensobrados. No, todos. Todos ensobrados. No todos, no todos. Todos. Bueno, Carlos, ¿cómo estamos, querido? Muy bien. Qué momento, qué momento, Carlos, qué momento. Tremendo. Tremendo álgido, ¿no? Qué momento. Con esta hilación de hechos que estás llevando el otro día. Todavía resuenan los ecos de tu extenso editorial del lunes. Es una cosa tremenda. Gracias, porque lo mío es un sacerdocio, verdaderamente. Sí, sí, absolutamente. Y compartimos ese convento, o ese antro, diría yo, que eso dice. No, antro monacal, es monacal. Donde está Daniel Vilota, donde está Pancho Oliveira, donde está Carolina, Camila Perochena. Totalmente. Y compartís otros antros también, por ejemplo, anoche, ¿no? Sí, sí. ¿No? Anoche, ¿cómo te fue? Muy bien, fue un gran éxito a las 20 horas en el Politeama, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Sí, sí, vamos a seguir todos los martes ahí, contaré con Derrotenberg. Qué espectacular. A las 20, y en septiembre quizás hagamos alguna función en los sábados. Buenísimo, muy bien. Muy bien, además lo que tiene, Carlos, que va cambiando el libreto según pasan las semanas. De acuerdo a lo que pasa. No es lo mismo este libreto que el que vio el show la primera semana, con lo cual, el que lo quiera volver a ver, que hay mucha gente, vayan a ver, porque es una cosa distinta, modificada, según va a dar realidad, ¿no? Un gran abrazo a Lucho Martínez. Edu Torres dice, hola Ariel, chicos, el pase una cosa de loco, los escucho con mi amigo Lacho Tagorda. No, 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 no. Viste, claro. Sí, pumba. Edu, el Rolinga de Bulón. No, 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 no. Y claro, con este nombre, claro. Sí. No la vi, ¿eh? Sí, no. No la vi, Dani. Ahí de Álvarez, también nos escucha. Francisco dice, estoy volviendo de Varadero, los estoy escuchando. Qué bueno. Qué bueno, ¿no? La radio en el auto. Muy bueno, muy bueno. Sí. Acá dice Roberto, hola a todo el equipo, a la reta lo llaman a los dos minutos cuando va al baño a orinar, porque... No, no, no. Cuidado, cuidado, cuidado. No, muy fuerte. Claro. Cuidado, cuidado. Se han imaginado el día. Claro, sí, está haciendo del agua. Gabriel Oscar Goc también nos manda saludos. El Karma también. A ver, ¿qué dice? Muchas basuritas, ¿eh? Si mi ley cierra y nadie te ve pública con ICER Radio Nacional y el resto de nichos. Carlos voto y en las PASO voté Tarí con derrota. Sí, claro, claro. Bien, bien, bien. Acá María... No, Marta Batisteza dice, saludos de las Mabeles de Galicia. Mirá, qué lindo. Son unos genios. Fabián Fiore dice, hola, Carlos, te mando un saludo, un gran abrazo. Tengo un chiste acá, mamá, la luz se come. No, ese ya lo mando. No, no se puede. Saludo para Ricardo Pipino, que nos está escuchando. Ay, un gran beso. Un grande, ¿eh? Sí. Un gran productor de televisión. Sí, fenomenal. Juan Pablo Serrano dice, Carlos, querido, me alegro que extiendas a septiembre para Cava, pero por favor, hace una función en Rosario. Bueno. Mirá, qué buena idea, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Patri Bender dice, agradezco tanta risa en estos momentos. Mirta dice, éxitos, Carlos, siempre tan actual y divertido, puro talento desde La Plata. Gracias. Felipe Tunesi también. Carlos, saludos. Mandarle saludos al Gorila de Cristian C. Bueno. Bueno. Muy bien. Gracias, Marina Garfield también. Walter dice, hola, Carlos. No haciendo nada. Alberto Anuncio Fernández, mira cómo están las cosas. Imagínate si hiciera algo. Sí, sí. 3.900, señor. Sí, sí. Tremendo, tremendo. Tremendo. Sí, impresionante. Muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. El amigo Casimiro dice, Carlos, buenas tardes, te dejo uno tranqui simpático del Gran Landricina. Perfecto. Mandamos un saludo, ¿sí? Estaba un paisano junto a su vaca haciendo dedo en una ruta. Para un auto y el conductor le dice, buenas, ¿quiere que lo acerques? Sí, claro, voy hasta el pueblo nomás. Está bien, suba, pero mire que su vaca queda acá, no la puedo subir. No se preocupe, ella no sigue. Usted arranque nomás que ella no sigue. Bien. Pero mire que yo voy rápido, a más de 100 kilómetros por hora. Como le dije, no se preocupe, la vaca no sigue. Así lo hizo el conductor, arrancó nomás con el paisano, pisó el acelerador, iba a 80, la vaca seguía atrás. Aumentó a 100, la vaca seguía atrás. Llegó a 120 y todavía tenía la vaca atrás. En eso mira por el retrovisor, ve a la vaca sacando la lengua. Claro, por el cita. Ahí estoy viendo que está cansada la vaca, anda sacando la lengua. ¿Y para qué lado saca la lengua? ¿Para la derecha o para la izquierda? Para la izquierda. Ah, entonces córra a Cés que le está avisando que lo va a pasar. No, tremendo. ¡Ajá!